... Ahora que toca? Abonar Y seguimos charlando Detrás del tomate hay, que trae desde la finca, 150 millones de kilos de tomate, que se traen en esos camiones, que tira del tipo que vende las gomas, que tira del tío que vende la gasolina, en fin, que tira de otros sectores. Estamos hablando de una mano de obra indirecta, por ejemplo, ¿lo tienen calculado? Del orden de 15.000 personas. Nosotros acudimos al mercado de fletamiento internacional, donde ofrecemos la carga que vamos a llevar, y los armadores dicen, pues yo tengo tal barco, te lo ofrezco a tanto el pie cúbico. ¿Dónde está? Ok. ¿Vale a la punta de la ruta? ¿Ese es ese? Ok. ¿Vale a la punta de la ruta? ¿Cómo vamos a poner el barco? Empieza a las 8 de la noche, empezamos a cargar hasta las 2 de la madrugada. En un tiempo récord, pues digamos a 600 pales por mano, se introducen en el barco a muchísima velocidad. ¿Cuánto suma eso? Cerramos, pues el barco puede llevar hasta 3 millones y medio de kilos, aproximadamente. El futuro del sector, sin duda, pasa por un apoyo institucional que nos sitúa a la misma altura en la parrilla de salida que nuestros competidores, principalmente del sureste de España. Un cumplimiento riguroso de las condiciones o de los acuerdos bilaterales con Marruecos y la Comunidad Económica Europea. Esos son dos aspectos fundamentales. Y después, sin duda, en Canarias han sido demasiados años en una situación tremendamente adversa, con una situación financiera muy complicada que no me ha permitido actualizar ni modernizar las estructuras. En el año 2002 ha habido un antes y un después con la aparición del virus de la cuchara. Pero no solo eso, es que el tamate de Canarias ha sufrido una tormenta de adversidades difíciles de explicar. ¿Cuál es el trabajo de ustedes aquí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Controlar que vengan los camiones a su hora? Controlar la fruta, la fruta que llega al muelle, y distribuirlas para los puertos. ¿Porque el barco tiene una hora de salida, impepinablemente? Sí, sí, el barco tiene una hora de salida, porque tiene que trabajar las palpas. Es que antes de oír hablando con usted, que está hablando con las cooperativas, con los cargadores, ¿y cuál es el principal problema en una lucha como esta? ¿O el principal de para ajustes, si es que no hay? Porque se para una máquina que está empaquetando, ese es el problema, que la fruta después no llega, tío. Porque el barco tiene que salir para trabajar las palpas. Porque esta fruta se ha empaquetado hoy. Claro, y cogida hoy, ayer, y empaquetada hasta tarde, todo. Pues esta fruta se ha recogido el lunes, se ha empaquetado pues esta mañana, y llega el martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!